Geu, una valoración del partido te pido, por favor. Bueno, creo que muy positiva, creo que el equipo, a pesar de la situación y de lo que había hoy, ha salido con mucha intensidad, con buen juego, con mucha iniciativa, con muchas variantes y creo que producto de ese buen juego han sido los goles, entonces contento, la verdad, por no encajar gol, por haber sacado la victoria y seguir creciendo en esto que nos habíamos planteado, de crecer en lo individual y en lo colectivo de cara a las últimas fechas de la temporada. Iván. Ya está remando, el equipo que va a su punto de la temporada, la vida es el campeón, no sé qué va la última vez de la Liga, no sé también si es una decepción, no sabrás que es el primer puesto que era objetivo al inicio de ella. Bueno, creo que teníamos dos objetivos muy claros, que era la Copa del Rey y el ascenso, hoy hemos conseguido uno de esos dos, si no me equivoco, pero si no, estamos muy cercanos a esa Copa del Rey, por todo lo que implica y las puntuaciones de los otros segundos lugares de los grupos. Bueno, creo que hemos dejado ir el primer puesto en muchos empates, sobre todo los empates en casa, creo que eso es lo que nos penaliza, Albazán, Villaralbo, este tipo de partidos, Becerril aquí en casa, que son los que nos condicionan y nos restan a lo mejor esos 5 o 6 puntos que hoy nos tendrían en otra situación, felicitar al Ávila por la buena campaña que han hecho y nada, gozar y disfrutar porque al final tendremos más partidos en el Mántico, ojalá sean muchos más, la verdad es que todos queremos el ascenso directo porque es la vía un poco más tranquila, sin tanto en riesgo, pero bueno, el play-off a los jugadores les encanta, a mí también me gusta la adrenalina, la emoción, jugarte todo en un par de partidos, lo que se vive en un play-off es distinto y creo que vamos con la espinita de lo que nos pasó el año anterior y poder resolverlo y hacerlo de mejor forma. La lección es ir paso a paso, pensar primero en el primer enfrentamiento, disputarlo de la mayor intensidad, no dar nada por hecho, creer que todos los equipos son complicados y respeto máximo a todos los que entremos al play-off porque cada uno ha hecho lo necesario para llegar ahí. Entonces, bueno, ir en este proceso, ya la mayoría de los jugadores saben lo que es jugar un play-off y bueno, el poder cerrar las eliminatorias en casa creo que nos da la tranquilidad, el apoyo de saber que nuestra gente va a estar, que hace pesar el estadio y que nosotros jugando aquí en casa creo que poco a poco hemos ido mejorando y sabemos que a todo el mundo le cuesta venir al El Mántico y jugar de tú a tú con el Salamanca. Lo bueno de esta segunda vuelta de la temporada, lo hemos podido ver en este último partido, que el equipo está muy fresco y tiene muy claras las ideas de cara con un cara de los partidos que al final no importa. Sí, a ver, creo que hemos sido un poco más directos esta segunda vuelta, respetando nuestro estilo, nuestra idea de tratar de ser dominadores todo el tiempo, una, porque nos gusta y dos, porque los rivales siempre nos ceden esta iniciativa, entonces creo que es donde hemos mejorado y bueno, muy contentos sobre todo por esta segunda vuelta, seguramente tendríamos que haber hecho mucho más de esto en la primera y estaremos en otra situación, pero creo que todos los jugadores entran enchufados, entran con ganas, los que han venido de otra parte viéndolo del playoff del año pasado, bueno, pues ahora lo podrán vivir y será un camino un poco más largo, pero estamos convencidos de que vamos a conseguir los objetivos planteados al principio de temporada. También empezando en el playoff, no sé cómo está el proceso de recuperaciones, incluido Javi, ¿no? ¿Qué importante es que hay en la sociedad? Sí, a ver, la única ventaja en todo esto es que, bueno, el último partido podremos rotar, dar descanso a la gente que lo necesite, darle minutos a la gente que también lo necesite y poder llegar de la mejor manera, tanto con tarjetas como carga física, a los jugadores importantes de toda esta segunda vuelta, enchufar a los que han tenido menos actividad y tener al equipo lo más parejo posible. Entonces, no perder, claro, el objetivo de ganar el último partido, porque lo más importante es ganar todo lo que podamos y pensar en el Santa Marta y después, bueno, veremos qué es o quién nos toca en el playoff y ir respetando cada uno de los procesos. ¿Qué es el día más de ti? Pues sintió ahí una pequeña molestia y, bueno, al final, al ser estas últimas fechas, sabiendo un poco las posibilidades, bueno, todo es un poco precaución, esperaremos los estudios en un par de días para saber y esperar que no sea nada grave y que solo quede en una pequeña molestia y que no vaya más allá. ¿Cómo estaba el vestuario, Jehu? Bien, tranquilos, contentos por el partido de hoy. A ver, la realidad es que sabemos en enero que era una cuesta algo complicada, que teníamos que ir creyendo y haciendo las cosas lo mejor posible. Lo hemos hecho, pero bueno, somos conscientes que creo que mucho de lo que ha pasado lo hemos dejado ir en la primera vuelta, no en la segunda, que ha sido excepcional en juego, en resultados, en dinámica, un par de pequeños detalles, pero es fútbol, no pasa nada y contentos, inconvencidos, porque, bueno, lo repito, ¿no? No nos gusta, no era la idea, pero a todos nos encanta jugar el playoff, a todos nos gusta estar en esos momentos de adrenalina máxima, de tensión, de la afición también lo disfruta más. Obviamente queremos ganar, queremos ascender y, bueno, el vestuario está pensando en lo que se viene, que es algo muy bonito y poder, repito, ¿no?, sacarnos esto del año pasado, que llegamos ahí, lo hicimos, sabemos de qué va, ir creciendo, ir ganando y poder conseguir el objetivo. Iván, ¿alguna más? Nada más. Gracias, Geu. Nada.